hola a todos los invito a caminar conmigo por la costa de maría miren que vemos el atardecer al caminar dale dani que te piso esto es lo que yo veo cuando salgo a caminar y esto también es hermoso caminar al atardecer por la costa nariense así que la próxima vez no me dejen sola acompáñenme no se lo pierdan y vengan conmigo y no se acobarden con las lluvias que fueron unas gotitas y ya no suele más bye bye